Y bien pues la mayoría de las bancadas legislativas menos la de la bancada de acuerdo nacional han mencionado que están de acuerdo con que se dé inicio este juicio político, la mayoría de los legisladores quieren escuchar los alegatos tanto de los miembros de la judicatura, de la expresidenta de esta institución y también de la proponente de esta solicitud de juicio político y por eso en la sesión que convocará el presidente de la asamblea este domingo en horas de la tarde pues van a someter a votación para que se dé este juicio político y para lo cual requieren de 70 votos que ya los hay. Ahora bien, para que este juicio termine en destitución y censura pues se requieren de 92 votos y eso aún no está definido aquí en la asamblea nacional. Les hemos preparado el siguiente reportaje, veamos. Virgilio Zaguisela llamará al pleno de la asamblea este domingo de forma virtual para definir sobre el juicio político a los miembros de la judicatura. Es posible que citemos la sesión para que el pleno resuelva con mayoría de al menos 70 votos si hay juicio o se archiva el proceso y puede ser esa sesión el día domingo a las 17 horas 30 de manera virtual. En esta sesión se escucharán las posiciones de los miembros de fiscalización quienes realizaron la investigación y tras el debate se emocionará que el juicio cede. Para esto se requieren de 70 votos. La mayoría de las bancadas apoyará. El juicio político también implica unas comparecencias. Tenemos que escucharlo todo. Es lo que yo voy a hacer. Yo voy a esperar a la comparecencia. Lo que sí voy a hacer es apoyar a que se dé el juicio político. Ahora ese apoyo no se reflejaría ya en el juicio político. Allí hay división, sobre todo en esta mayoría que tiene UNES y el PSC y a la que se unía Pachacuti que rebelde y los disidentes de la izquierda democrática. Jamás hemos dicho que nosotros vamos a tener que apoyar todo lo que inicie UNES o todo lo que inicie el PSC. Eso ya nosotros lo estamos analizando, revisando. El equipo técnico, el equipo asesor, no solo de los despachos, de los asambleístas, sino del partido político izquierda democrática están analizando para dar nuestro pronunciamiento. Con esto los 92 votos para la censura y la destitución no están fáciles de conseguir, aunque UNES confía en sus aliados. Contamos con esos votos, sin embargo, es importante estar atentos ya que se ha denunciado también el reparto de notarías y de cargos. Es así que los cabildeos se intensifican en el Parlamento, aunque en medio de acusaciones al presidente de la Corte Nacional y a los miembros de la Judicatura. Eso ya no es una cuestión que debería estar en el cabildeo político. Los legisladores tenemos que decidir en base al debido proceso. En Quito, Andrea Semaníaco, 24 horas. Y bien, la próxima semana entonces será clave para la realización de este juicio político y también para que los cabildeos se intensifiquen aquí en la Asamblea Nacional. De lo que nos ha comentado Virgilio Saquicela, el juicio político podría llevarse a cabo en el pleno de la Asamblea Nacional el próximo miércoles o jueves. Nosotros estaremos pendientes de aquello. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes.